Hola Doneteros, bienvenido de nuevo a mi canal, soy Alberto Picazo y en esta ocasión vamos a hablar de Terraform, lo que es, para qué nos sirve y en qué nos puede ayudar un poquito. Es un lenguaje que ha salido nuevo que vamos a ver un poquito para que sepáis qué es lo que es y qué es lo que nos aporta y luego en sucesivos vídeos, en posteriores vídeos, vamos a verlo en acción. Pero de momento me interesa, como ya sabéis y suelo hacer en todos los vídeos, es una pequeña intro para que os familiaricéis y no empezar ahí a cañón porque hay mucha gente que a lo mejor le puede, no en esta temática sino es posible que en otras, que le puedan ver que eso es muy difícil para ellos y yo intento que este es un canal para todo el mundo, vale, entonces si ya sabéis lo que es, pues bueno, saltaros si queréis este vídeo e iros a los siguientes. Pues Terraform, ¿qué es? Pues Terraform es un producto creado por Hansit Corp y liberado como open source, vale, ahora es totalmente open source y podéis usarlo totalmente gratis. ¿Para qué sirve Terraform? ¿Cuál es la clave? Pues nos permite desplegar infraestructura como código que es, si habéis trabajado con templates ARM de infraestructura, pues para crear con un lenguaje entendible unas templates que lo que van a hacer es desplegar la infraestructura, en este caso de por ejemplo en Azure, pues de una aplicación o una infraestructura que ya tengamos diseñada y nos va a ayudar a desplegarla pues fácilmente. Básicamente, aunque es mucho más, pero básicamente eso es lo que hace Terraform. Perdón. ¿Para qué sirve Terraform? Pues Terraform nos permite describir, evaluar y aplicar cambios en nuestra infraestructura mantenida como código. Facilita el despliegue de infraestructura tanto en Cloud como en Premise y podemos usarlo con un gran número de providers, pues como Amazon Web Service, Azure y muchísimos más. Nos podéis hacer, luego dejar un link en la descripción, de la cantidad de proveedores que tiene Terraform. Espera, de hecho, mira, aquí tengo un link, mira, para que os hagáis una idea. Para que os hagáis una idea de proveedores de Terraform. Por cierto, os aconsejo que entréis en su página donde vienen, pues, sobre todo los comandos, porque eso lo veremos en vídeos posteriores, pero vienen los comandos, casos de uso, características, un poquito, para que sepáis de qué va la historia. Pero entonces, aquí veis, pues, la cantidad de cosas que tiene. De Chef, de DNS externa, HTTP, de Ravi, Rancher, Vault, GitHub, New Relic, Google Cloud, Docker, bueno, BitPacket, una burrada, ¿vale? Entonces, que sepáis que podéis usarla, tanto en Cloud como en Premise y con una cantidad de proveedores salvaje. Luego, las características que tiene Terraform, pues, la infraestructura como código, pues, planes de ejecución, representación gráfica de recursos y automatización de cambios. La infraestructura como código, la infraestructura se describe utilizando una sintaxis de configuración de alto nivel. Esto permite que un modelo de su centro de datos sea versionado y tratado como lo haría en cualquier otro código. Además, la infraestructura puede ser compartida y reutilizada, que es básicamente para lo que se usa la infraestructura como código. Para tú dejar una template, pues, digamos que adjunta o añadida en tu aplicación, la cual puede ser reutilizada por el resto de compañeros o de aplicaciones, o depende de cómo modularices esa template, para otros proyectos o para generar, pues, la infraestructura. Para que os hagáis un pequeño ejemplo, aunque obviamente se puede usar de más formas, pero un ejemplo muy simple. Imaginemos que tenemos una máquina virtual, la cual está preparada para pasar unos test. Unos test y esa máquina está configurada con un IES o con lo que nos haga falta para pasar unas pruebas en concreto de nuestra aplicación. Una máquina virtual tiene un coste en cloud. Si es un premise, pues, bueno, tienes tu máquina, pero si es una máquina en cloud, pues, todo el rato que esté enchufada, pues, cuesta dinero. Pues, imaginaros que a la hora de lanzar nuestras builds o pasar nuestros test en un pipeline de Azure DevOps, podemos levantar esa infraestructura, o sea, crearla al vuelo, que se pasen esas test y una vez pasados que se destruya y no quede el rastro de esa máquina. Eso se puede hacer con Terraform. Es un ejemplo, hay muchos, pero para que podáis ver la potencia de todo esto. Entonces, otra de las características es el plan de ejecución, que Terraform, y lo veremos en los vídeos de ejemplo, tiene un paso que se llama plan, que significa planificación, donde genera un plan de ejecución. El plan de ejecución muestra lo que hará cuando ejecutemos Terraform plan. Plan, esto te permite evitar sorpresas una vez que Terraform manipule la infraestructura. Es decir, es como decirle, oye, ¿qué vas a hacer? Tú te creas tu template, tu template, imaginemos que crea una base de datos, y con un comando init, pues, inicializarías. Después, ¿qué vas a hacer? Vas a poner Terraform plan, y plan te va a decir, pues, voy a crear una base de datos. O, no voy a hacer nada porque la base de datos que vas a crear, ya está creada, y no voy a hacer nada. ¿Vale? Pues, eso sería como el plan de ejecución. Luego, ¿qué tiene? Representación gráfica de recursos. Terraform construye un gráfico de todos sus recursos y paraliza la creación y modificación de cualquier recurso no dependiente. Debido a esto, construye la infraestructura lo más eficientemente posible, y los operadores obtienen una visión sobre las dependencias de su infraestructura. Y esto se resume en, si tú creas una base de datos, pues, obviamente no necesitas una representación gráfica, pero imaginemos que tenemos una aplicación, una infraestructura, con docenas de componentes. ¿Vale? Una Logic App, cuatro App Services que conectan con una Commodivi, que a su vez tiran de una Azure Function, que a su vez... Imaginéos, una infraestructura, pues, un poquito más currada. ¿Vale? Pues, Terraform nos puede ayudar a la hora de crear esa infraestructura, que podríamos crearla. A que se genere una representación gráfica con todos los recursos y ver cuál depende de cuál para, de una manera gráfica, ver todas esas dependencias así. Y, bueno, crear un esquema de lo que estamos montando. Y luego, automatización de los cambios. Los conjuntos de cambios complejos se pueden aplicar a la infraestructura con una mínima interacción humana. Con el plan de ejecución y el gráfico de recursos antes mencionados, usted sabe exactamente lo que cambiará a Terraform y en qué orden, evitando muchos posibles errores humanos. ¿Vale? Esto lo dice... No lo digo yo, ¿vale? Lo estoy leyendo de la documentación de Terraform. ¿Vale? Una ejecución básica para donde explique en Azure. Para Azure, pongamos, repito, no solo es para Azure, yo es los conocimientos que tengo, pero no solo es para Azure. ¿Qué habría que hacer? Y eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo que haga sobre Terraform, un ejemplo con todo esto. ¿Qué? ¿Cómo se usa Terraform? Pues primero habrá que bajar Terraform para poder ejecutar los comandos en la consola, o en PogOS. ¿Qué nos va a hacer falta? Pues si vamos a interaccionar con Azure, pues hay que bajar Azure CLI, que también son el SDK de línea de comandos de Azure. Después, ¿qué tenemos que hacer? Es crear un archivo TF, extensión TF, que es de Terraform, con la declaración de la infraestructura. Como vamos a ver en el siguiente vídeo, es un lenguaje declarativo y la verdad es que se entiende bastante bien. Y luego, pues una vez que tenemos nuestro archivo, tenemos instalado Terraform, Azure CLI, y por supuesto, si queremos desplegar en Azure, tenemos que tener una cuenta de Azure. Y pues, ¿qué haríamos? Primero, inicializaríamos Terraform, donde esté nuestro archivo TF, para que se inicialice todo lo que va a hacer Terraform. Después, hay que decirle que haga un plan de lo que está en la template. Y por último, aplicar esos cambios. Y aunque no esté ahí, de la misma forma podríamos hacer un Terraform destroy, para que una vez creada, lo destruya todo. Simplemente ejecutando unos comandos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, donde hemos visto que es Terraform, para que nos sirve, y bueno, en el siguiente vídeo vamos a ver un ejemplo en vivo, para que le pongáis un poquito de cara. Esto es más complejo que lo que he explicado. Es, como he dicho antes, una introducción para que sepáis que es Terraform. Poco a poco iremos haciendo cosas más complejas. Incluso, en mi mente está hacer un vídeo de cómo podemos integrar en una pipeline de Azure DevOps, una creación de infraestructura y luego destruirla. Pero todo eso, poco a poco, si no estáis suscritos, suscribiros al canal, darle a la campanita para que te avise cuando vaya publicando vídeos. Y en unos pocos días o semanas, pues tendrás todos esos vídeos. Pues nada más, un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!